¿Cuál es la orden del recupero de la libertad? Que es el principal sospechoso, Cristian Sauco, y como se han encontrado elementos que vincularían a mi cliente con el supuesto homicida, ha dispuesto la fiscalía la detención de ella misma. El mismo viernes asumo la defensa y sostengo obviamente la inocencia de mi cliente alegando que los únicos elementos que se han obtenido dentro de su domicilio la vinculan con el homicidio, pero no con el hecho en particular que se está investigando. Así que por tal motivo hoy la fiscalía ha dispuesto que se recupere la libertad. Era lo que yo estaba esperando, digamos que no se lleve a cabo ningún tipo de imputación, dado que no hay elementos probatorios que puedan dar ni siquiera a presumir que ella ha participado en el hecho. De todos modos la fiscalía ha dispuesto una medida que fue una medida probatoria que fue la extracción de ADN, así que bueno, estamos a disposición de la fiscalía y ya tienen la prueba, digamos, de que eventualmente si se encuentra algún rastro dentro de la escena del crimen o si de las que se hayan extraído la vinculen a ella, bueno, estaremos a disposición de la fiscalía. Obviamente que ella está siendo investigada, va a continuar siendo investigada, pero no se ha llevado a cabo una imputación formal. Hasta el momento sigue secuestrada todos los elementos que se llevaron del lugar del hecho, el dinero, el celular de ella, la fotografía, bueno, del imputado. Así que bueno, nosotros como desde un principio estuvimos dispuestos a colaborar con la investigación y va a seguir siendo de esa forma. Gracias.